Estamos a 30 de julio y nosotros nos vimos en el mes de marzo Primero de abril En el mes de abril, primero de abril, ¿te acuerdas bien? Sí, primero de abril En aquella ocasión, yo recuerdo perfecto, que fue el motivo de la consulta que tenías un miedo paralizante de que algo le pasara a tu hijo Día que salía, hoy morirá, hoy será ese día, horrible, horrible, horrible Ay, no, 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 horrible Ok, ¿qué pasó a partir de tu sesión? Porque bien recuerdo que nos unimos a una vida pasada donde pierdes a un hijo Sí, donde lo asesinan, yo lo abandoné Y sí, 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 muy triste Ok, entonces eso te da así como un nuevo entendimiento de las cosas y del origen del miedo Exacto Y después de ahí, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió, Marisela? No, 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 ya después de ahí me he sentido, casi, casi podría decir como que, no me importa si hijo No es cierto Bueno, no es cierto Sí, no es cierto No, 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 pero sí, sí, o sea, mucho más libre a mi hijo No estoy en constante ese temor, ese temor, esa angustia que yo sentía No, 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 la verdad es algo muy increíble, me siento súper bien Y ahí voy Ya lo, ya lo deja salir sin tanto, sin tanta preocupación Y hasta dejo que se quede en otras casas, cosa que jamás así Y estamos hablando de un chavo de veinti... Diecinueve Va a cumplir veinte años Ok Sí Ahora ya le da chance que se quede Sí, 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 ya que llegue a la una de la mañana Porque yo antes así como que a las diez, once Y dónde vienes y dónde estás, sí Digo, obviamente, sigo con... Sí, claro Como toda mamá Hola hijo, ¿dónde estás? ¿dónde vienes? Ok, con cuidado Pero hasta ahí Ha cambiado mucho tu trato con él Sí Sí, sí, sí ¿Qué te dice él? Que qué bueno, que qué bueno que vine Cuando vuelves a ir mamá Sí Así te dice ¿Tu esposo te dice algo respecto a eso? Este, que él como que es un poquito escéptico, pero dijo, qué bueno En cuanto salí yo de aquí, a los dos les mostré mi video Y pues obviamente se quedaron así como que impactados, ¿no? Pero, no, 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 no doctora, la verdad Me da mucho gusto Sí Por eso vienes desde el distrito hasta San Luis Potosí Sí, dije, no, no me voy a esperar Pero, oye, qué bueno que viniste porque vas a conocer la ciudad también Está muy bonita, ¿eh? Es una ciudad muy bonita, muy bonita Sí, yo vivo muy feliz aquí La verdad, un viaje bonito, emocionante y pues lo que sigue, más emocionante hoy Sí, yo pienso que sí Y el día de hoy tú vienes por otro motivo de consulta Sí Bien, ok, entonces déjame tener aquí la grabación, nomás quería que tuviéramos como la evidencia de los avances Entonces, ¿estamos hablando de dos meses? Mayo fue tres Cierto, porque fue todo abril, todo mayo, todo, ¿no? El mayo fue julio Ok, cierto, tienes razón Tres meses Tres meses